Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académica. El día de hoy nuestra actividad está dedicada al tema el poder de las palabras en el proceso de aprendizaje. Esta charla parte de la premisa de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación y de creación del pensamiento. Gracias a las palabras podemos comunicarnos, pensar, aprender, participar en la sociedad y crear contextos de bienestar emocional. Por lo anterior, el día de hoy se dará respuesta a preguntas como ¿Por qué la competencia en comunicación lingüística está en el corazón de la inclusión? ¿Cuáles son las claves para su desarrollo? ¿Cómo crear situaciones de aprendizaje memorables que despierten en el alumnado la pasión de aprender y de comunicarse cada vez mejor? Para hablar de este tema contamos con la presencia de Pilar Pérez Esteve, a quien me permito presentar. Pilar es una docente con pasión por la educación ya que tiene la convicción de que una buena educación cambia el futuro y el presente de todas las personas y especialmente de las más vulnerables. Ha impartido clases desde a nivel básico hasta universidad durante más de 30 años. Ha representado a España en el Consejo de Europa, en el grupo de trabajo Language of Schooling, Plurilingüe and Intercultural Education de la Europea y en la Agency for Special Needs and Inclusive Education. Dirigió el equipo que creó y desarrolló el centro virtual Lee.es para promover la lectura y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todos los formatos y en todas las áreas de conocimiento. En 2003 recibió en Buckingham Palace el premio English Speaking Union, Prince of Edinburgh por la categoría Highly Commended. Cuenta con numerosas publicaciones sobre comunicación, inclusión educativa, inteligencia emocional y lenguaje, entre otros temas. Y ha sido ponente en numerosos congresos y cursos de formación del profesorado en España, Europa e Iberoamérica. Bienvenida Pilar. Adelante con tu charla. Muchísimas gracias. Buenos días para vosotros. Buenas tardes para quien nos escuche por la tarde. Muchas gracias Alejandra por esa presentación. Gracias enormes a Roberta Leal y Sida. Ya amiga, porque a fuerza de colaboración, de conversaciones, ya somos amigas. Muchas gracias Roberta por esta invitación. Roberta es la directora del Centro de Escritura del TEC de Monterrey. Gracias al TEC de Monterrey y a todas las personas que vayan a compartir esta hora con nosotros. precisamente sobre lo que nos decía Alejandra. Vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Fijaos, hace muy poquito, unos días, apenas una semana, ha salido este informe de PIRS, que es el informe de comprensión lectora para niños de primaria. Y bueno, no salimos bien en nuestro país, no salimos bien. Y prácticamente en todos los países ha descendido quizá como consecuencia del COVID. Salimos regular en comprensión lectora. España está regular, México está regular. Es decir, la mayor parte de los países necesitamos mejorar la comprensión lectora que al final está en la base de la comunicación lingüística. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del concepto amplio de comunicación lingüística, de por qué debería ser, como bien comentaba Alejandra, el corazón de la inclusión educativa. ¿Qué poder tienen nuestras palabras? Y sobre todo, vamos a hablar de hacia dónde podemos orientar todos nuestros esfuerzos y cómo podemos hacer que esa competencia esté en la base de lo que trabajamos en nuestras escuelas. ¿Por qué la competencia lingüística está en el corazón de la inclusión educativa? Fijaos, la inclusión educativa es uno de los grandes, de los inmensos retos que tenemos hoy en educación. Avanzar sin dejar a nadie atrás, incluyendo a todos nuestros estudiantes. Y muchos de ellos se ven rezagados, se sienten rezagados precisamente porque les falta la herramienta fundamental o no tienen suficiente competencia en esa herramienta fundamental que es el lenguaje. El lenguaje, decía Vygotsky, que el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, existe porque existen las palabras. En la medida en que tenemos palabras podemos pensar sobre lo que estamos aprendiendo, sobre lo que estamos haciendo y es esencial que desarrollemos esa competencia en todos nuestros estudiantes desde que son muy chiquititos hasta siempre, porque es una competencia que nunca se agota. A mí me gusta poner esta imagen, porque recuerdo una conferencia, que ahora os la voy a nombrar, de Isabel Solé, en la que decía, cuando una niña, un niño, no sabe hacer una voltereta, se siente incompetente a veces, pero quien no comprende lo que lee, se siente incompetente todo el tiempo. Quien no comprende lo que lee, lo que se le explica, quien no comprende todo el peso inmenso que tiene el lenguaje en nuestras aulas y no puede ser de otra manera. Se puede hacer de otra manera, pero el lenguaje sigue teniendo ese valor inmenso de modelizar nuestro pensamiento, de organizar nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que es muy difícil lograr la inclusión educativa. Aquí tenéis, os voy a poner como esta presentación, después la pasaré a Roberta, la directora del centro de escritura del TEC, ella os la compartirá y tenéis ahí los códigos QR que os van a permitir acceder a todos los recursos que a mí me parecen de interés y que he incluido en esta presentación. Bueno, pues por lo tanto tenemos que intentar organizar nuestros aprendizajes de manera que todos nuestros alumnos estén incluidos. Eso significa muchas veces dar un paso atrás y pensar estoy dirigiéndome a todos mis alumnos, todos mis alumnos van a poder estar en la clase junto con los demás, aprender con otros, todos van a poder participar, todos van a tener logros, los tres grandes pilares de la inclusión, que son la presencia, la participación y los logros y los aprendizajes de todos los estudiantes. Por lo tanto, esto ha de estar siempre en nuestra mente. Yo no programo y después atiendo a los niños que se me quedan en los márgenes, sino que antes de planificar qué es lo que voy a trabajar, he de pensar si todos pueden volar alto, si todos pueden llegar al máximo, si todos están presentes, si todos pueden participar, si todos pueden alcanzar logros. Y aplicamos los principios del diseño universal para el aprendizaje. En este sentido, hemos de ser conscientes del poder inmenso que tienen nuestras palabras. Yo simplemente os voy a poner un par de lecturas que os pueden resultar y luego tengo otros libros aquí preparados para mostraros si nos diera tiempo. Fijaos, este libro interesantísimo que nos habla de cómo el lenguaje modifica, modifica el hipocampo, modifica nuestro cerebro, permite en la medida en que mejoramos nuestro lenguaje, en esa medida también se producen modificaciones en el cerebro que nos van a permitir seguir aprendiendo toda la vida. Pero el lenguaje va a ser el elemento que produce esas conexiones en nuestro cerebro que nos van a facilitar que sigamos aprendiendo. Fijaos, este libro también interesantísimo. Tenéis muchas charlas de estas en internet sobre el cerebro lector, sobre qué está aportando la neurociencia sobre la lectura, sobre la enseñanza de la lectura. Y quería mostraros también este libro maravilloso. Me acabo de enterar hoy porque este autor, este es un libro maravilloso, muy reciente. A ver, os voy a decir, se ha publicado en octubre del 22, estamos en mayo del 23. O sea, es un libro muy reciente. Me acabo de enterar hoy que ha fallecido esta semana este chico, este profesor maravilloso. Os recomiendo muchísimo este libro, muchísimo. Fijaos, fijaos la imagen, la metáfora de la cremallera. Pensamiento y lenguaje. En una cremallera, sabéis que cuando una cremallera se atasca, no avanza si no avanzan las dos cosas a la vez. Nuestro pensamiento no avanza si no avanza el lenguaje. Y otra cosa que me gusta mucho de este libro es que este profesor, Jordi Domènech, es un científico. Es un científico del ámbito de las ciencias de la naturaleza, digamos. Es un biólogo y habla de cómo no podemos enseñar ciencia sin el lenguaje que va asociado a la ciencia. Y este yo querría que fuera mi primer mensaje. La competencia en comunicación lingüística no es una tarea de los profes de lengua, de los maestros que enseñamos lenguaje. Es responsabilidad de todos porque cada ámbito de conocimiento tiene unos patrones de pensamiento. Como decía Lenke, cuando yo miro a través de una ventana, hay una imagen que este profesor reproduce en el libro sobre los patrones de pensamiento. Una imagen muy bonita que dice, miradla, la pongo aquí. Esta imagen dice, fijaos, cómo frente a un mismo paisaje, cómo opina, cómo utiliza el lenguaje un poeta y cómo lo utiliza una ecóloga. Entonces, el poeta ve una niebla y un camino sin fin, habla de la incertidumbre. Sin embargo, la ecóloga habla de bacterias y hongos porque hay hojarasca en putrefacción o habla del camino que supone una barrera ecológica para las especies. Bueno, esta forma de mirar, diferente según cada ámbito de conocimiento, cada ámbito del saber, lleva asociado un lenguaje y una forma y unos textos que le son propios. Y es fundamental que eso lo enseñemos porque si no lo enseñamos es muy difícil que se aprenda. Y hemos de pensar, recordar siempre esa cremallera, esa cremallera que une pensamiento y lenguaje. Os recomiendo mucho, mucho este libro porque es un libro, aparte de que este profesor es una persona sabia, está escrito con muchísimo humor, con un conocimiento de lo que pasa en el día a día en los centros educativos, muy interesante. Bien, la segunda, otra de las ideas que quería, antes de entrar en materia, es el papel de las expectativas. No puede haber inclusión educativa si yo no proporciono experiencias de éxito a todos mis alumnos. Si no, les hago sentir que son competentes para aprender. Porque una de las barreras grandes que tenemos es que hay muchos alumnos que se consideran a sí mismos incapaces para aprender. Muchos niños, muchas niñas que desde pequeños están viviendo esa sensación de no ser competente. Mirad, vamos a ver este vídeo muy rápidamente sobre la indefensión aprendida. Seguramente lo conocéis, yo hablo muchísimo de Martin Seligman, porque Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, ha hecho, en mi Instagram tenéis algunos posts sobre cómo educar en el optimismo, en fin. Martin Seligman realizó esta experiencia que vamos a ver muy brevemente. Os voy a poner este vídeo. A ver si se conecta, sí. ¿Podemos inducir la indefensión aprendida? La biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have to do an activity. This is not your own activity. And just this is not to catch you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So, everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers and just keep them face down. If you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody, turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. And an anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay. Put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters. And as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was Cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I'm sorry. I know. But here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about five minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory. I felt stupid. You felt stupid. Okay. I felt rushed. Felt rushed. Joelle. I was even more confused. You're even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea. Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Well, fijaos, ¿qué ha pasado? Yo he hecho este experimento, os lo pongo porque os animo a que lo hagáis. Os animo a que lo hagáis porque es muy relevante para todos los docentes que sepamos que cuando una persona ha sufrido a lo largo de mucho tiempo esa sensación de que los demás aprenden y yo no aprendo, después ni lo intenta. Este experimento consiste en, tú das dos listas de palabras, al azar, a unos una lista, a otros otra. Yo lo he hecho muchas veces con las familias también, para que entiendan las familias. ¿Por qué sus niños no lo intentan? Los niños que tienen dificultades, ¿por qué no lo intentan? No lo intentan, porque si yo en cinco minutos, cuando la primera palabra, la mitad de la clase ha levantado la mano y yo veo que todos la levantan y yo no soy capaz, vuelve a pasarme lo mismo con la segunda palabra, que otros consiguen acertarla y yo no. Cuando llega la tercera palabra estoy tan agobiada, me siento incapaz de hacerlo, que ni siquiera lo intento. O estoy bloqueada y entonces no me sale. Este experimento sale, yo lo he hecho cientos de veces, porque es una manera muy clara, en muy poco tiempo, de hacer ver a nuestros compañeros docentes, a las familias, que cuando un niño o una niña no tiene experiencias de éxito, se bloquea y no lo intenta. Y en demasiadas ocasiones les llamamos, decimos, es que es muy vago, es que no se esfuerza, es que cuando se ha esforzado ha visto que los demás lo conseguían y yo no. Por lo tanto, es esencial planificar experiencias de éxito, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues bien, con un conjunto de herramientas, ¿no? Pero antes del cómo, lo primero es que pensemos en el para qué. El para qué, que es la pregunta, para mí y para vosotras, para vosotros estoy segura de que también, esencial. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta actividad? ¿Para qué planificamos esta situación de aprendizaje? ¿Para qué hacemos este proyecto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Vamos a ver una cosa. Imaginad a vuestros futuros alumnos, a vuestras futuras alumnas, qué cualidades, decidme, qué cualidades te gustaría que tuvieran. ¿Qué cualidades? Decidme alguna. Curiosidad intelectual. Que sea intelectual. Curiosidad, curiosidad intelectual. Curiosidad intelectual. Curiosidad intelectual. Curiosidad, la curiosidad es probablemente de las cualidades más importantes que tenemos. Porque es la curiosidad, es la gasolina que enciende los motores, ¿no? Si yo no siento curiosidad, es difícil que aprenda. ¿Qué otras cualidades os gustaría que tuvieran? Paciencia en el proceso de aprendizaje. Paciencia en el proceso de aprendizaje. Muy importante. Muy importante. Aprender lleva mucho tiempo, lo vamos a ver hoy también. ¿Cómo os gustaría que fuera? ¿Qué cualidades personales os gustaría que tuviera también? Que fuera paciente, que fuera curiosa, curioso. Coméntale en el chat que fueran tenaces. Que fueran tenaces. Que tuvieran resiliencia, por supuesto. Que investiguen más, dice otro comentario. Que investiguen. Que les guste leer. Que sean buenos lectores. Que sean personas solidarias. Tengan escucha activa, que pongan atención. Que tengan escucha activa. La base de todo. La base de la comunicación es la escucha. Yo imparto comunicación en la UNIR, la asignatura de comunicación. Y siempre les digo, la base de la comunicación es saber escuchar. Y trabajamos muchas estrategias. Pues bueno, fijaos. Es importante que preparemos a nuestros estudiantes de la edad que sean para que afrontemos todos los retos inmensos que tenemos en el siglo XXI. Que son retos inmensos. Que son, por ejemplo, la curiosidad intelectual. La confianza en el conocimiento como motor de desarrollo. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Para no ser negacionistas. Para ser personas que confiemos en que la ciencia nos hace avanzar. Que tengamos un compromiso en el ámbito local, en el ámbito global. Que nos comprometamos con situaciones de inequidad, de exclusión. Que valoremos la diversidad personal y cultural. Que seamos capaces de llevar una vida saludable, un consumo responsable. Es decir, el para qué de la educación es esto. Es que seamos capaces de respetar el medio ambiente, de manejar la incertidumbre. De tener un uso ético y responsable de lo digital. Ahora con la inteligencia artificial, pues cada vez estamos... Son los grandes desafíos que tenemos en el siglo XXI. Esos grandes desafíos se traducen también en los objetivos de la Agenda 2030. Que han firmado prácticamente la inmensa mayoría de los países, ¿no? En los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, cuando nosotros preparemos un proyecto, una situación de aprendizaje, hemos de pensar, ¿esto está contribuyendo a formar esas ciudadanas y ciudadanos capaces de afrontar los retos del siglo XXI? ¿Atiende alguno de los objetivos del desarrollo sostenible? Esa es una pregunta que hemos de hacernos todos, ¿no? Y, es decir, el para qué de la educación. El para qué de la educación. Porque a veces hacemos actividades y actividades y actividades que no está muy claro, que está claro el contenido concreto que están trabajando. Está claro que yo estoy trabajando un aspecto gramatical, ortográfico o un contenido científico. Pero eso lo enmarco en algo de un rango muy superior, que son los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. ¿Está asociado a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Si lo está, adelante. Si no lo está, vamos a reformular lo que estemos haciendo para que eso que estamos haciendo sirva a ese, en nuestro currículo, le llamamos el perfil de salida de los alumnos, ¿no? Que son esos grandes retos que tenemos ahora mismo socialmente. Y vamos a enfocar en alguno de esos objetivos. Os he puesto este código QR que tenéis ahí en esa esquinita. Lo he añadido en esa esquina porque es una web muy interesante que hace referencia a cada uno de... Abres esa web y te dice, bueno, pues vamos a ver el objetivo número 11, el de Ciudades y Comunidades Sostenibles, por ejemplo. Y ahí nos proponen un montón de vídeos, de recursos, de materiales ligados a ese objetivo, que siempre tiene relación con otros, obviamente, pero en concreto con ese objetivo, ¿vale? Bien, pues ahora sí que vamos a ir con el cómo. Y en este, es decir, tenemos mucha tendencia. A mí cuando me piden formación muchas veces me dicen, pero que sea muy práctico. Y digo, sí, sí, va a ser muy práctico, pero hemos de esto práctico, vamos a dar un pasito atrás y pensar en si es inclusivo, si genera altas expectativas, si atiende a los grandes retos del siglo XXI, si está alineado con la Agenda 2030, con los ODS, con los objetivos. Y entonces ya vamos al cómo. Y vamos a hablar de las situaciones de aprendizaje. Aquí, en este artículo, ahí tenéis el código QR, las situaciones de aprendizaje en la nueva ley educativa, pero en muchísimos currículos de otros países de nuestro entorno, en el currículo de Quebec, en el currículo del país de Gales, en Ontario, en fin. Están las situaciones de aprendizaje tomando mucho peso, porque suponen una concreción de las intenciones educativas, es yo qué hago en la práctica. Es decir, supone descender al trabajo que hacemos en las aulas, vinculando los retos del siglo XXI, las competencias, los saberes. Aquí tenéis, si queréis descender un poquito más. Y, por lo tanto, antes de empezar una situación de aprendizaje, hemos de hacernos, a ver, llamamos el término situaciones de aprendizaje, que os decía que une eso, las competencias, los saberes. Le llamamos situación de aprendizaje a lo que podría ser un proyecto de trabajo, un ABP, un aprendizaje de servicio, que tiene en cuenta esos grandes retos del siglo XXI y los ODS. Y, para que las situaciones de aprendizaje basadas en la competencia en comunicación lingüística, seamos de ciencias, de historia, de matemáticas, ¿qué tenemos que plantearnos? Primero, si todos van a poder aprender, todos van a poder aprender juntos, van a poder participar. Es decir, si hemos previsto diferentes formas de acceso, diferentes formas de comunicación, diferentes niveles, cómo vamos a organizar los grupos cooperativos para que todos tengan su espacio y todo el mundo se sienta competente. Porque ese sentimiento de competencia es la base del bienestar emocional. Nos sentimos bien cuando nos sentimos parte, cuando nos sentimos que estamos aprendiendo, que estamos con otros. Bien, por lo tanto, hemos de hacernos estas preguntas. Todos van a poder aprender, todos van a poder participar. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a comunicar? Porque a veces las actividades tienen el propósito de de ir a parar a la carpeta del alumno o de rellenar dos páginas del cuaderno de los alumnos, al menos en mi país. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo tiene que ser comunicado a los demás, a una audiencia y a una audiencia real, a quién nos dirigimos y con qué formato, qué género textual, qué registro, cómo vamos a presentarlo, a defenderlo. Vamos a ir paso a paso en cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, vamos a ver seis claves. La primera clave es crear contextos significativos. Crear contextos significativos. Fijaos, esto remite al sentido de la escuela, el sentido de la educación. Todos los cambios tecnológicos que estamos haciendo hacen que nos tengamos que replantear, por supuesto, el qué aprendemos, el cómo aprendemos, pero también el cuándo aprendemos y el dónde aprendemos. Hemos de tener en cuenta que cada vez más nuestros estudiantes de todas las edades aprenden en contextos formales e informales y que el aprendizaje es aprendizaje a lo largo y también a lo ancho de nuestra vida. Como dice César Coy y Elena Martín continuamente, a lo largo y a lo ancho de nuestra vida. Y a veces estamos perdiendo un poco el sentido de la escuela. Los alumnos no saben muy bien qué hacen, más allá de hacer lo que se les dice. Y es muy relevante que lo que aprendan sea significativo para ellos. sea significativo, que creemos esos contextos que les hagan tener ganas de ir al colegio, tener ganas de participar, de aprender, porque se les está teniendo en cuenta y están haciendo cosas que les están pareciendo relevantes para su formación. Por lo tanto, lo primero sería el sentido, la creación de contextos significativos. Daos cuenta, si es importante esto, que en las últimas ediciones de Pisa, ¿sabéis que Pisa te plantea un texto? Igual que Pears. Te plantea un texto y te hace preguntas sobre el texto. Claro, un texto sin contexto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, ahora, ¿qué ha incluido Pisa? Los escenarios de lectura. Lo sabéis muy bien, lo hemos hablado, eso, Roberta y yo, algunas veces, de cómo ha cambiado y, antes del texto, pone un escenario de lectura. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenéis también las pruebas que podéis... Es muy interesante analizar las pruebas de comprensión lectora que, naturalmente, evalúan la comprensión. No enseñan a comprender, pero viendo cómo se evalúa la comprensión, nos podemos imaginar cómo deberíamos enseñarla, que es lo que vamos a ver en estas seis claves. Bien. Dice, por ejemplo, antes de empezar a analizar unos productos de lácteos, dice, en algunos lugares, como Estados Unidos, el consumo de leche de vaca es frecuente. Imagina tres estudiantes que están en una cafetería y el propietario ha colocado un cartel en la ventana que dice, a partir del 5 de abril no serviremos leche de vaca en este establecimiento. En su lugar, ofreceremos un sustituto de la leche hecho de soja. Ana, Christopher y Sam tienen curiosidad por saber por qué la cafetería dejaría de servir la leche de vaca, de modo que hace una búsqueda en Internet con su smartphone sobre la leche de vaca y empiezan a encontrarse los textos. Es decir, no les damos los textos a los alumnos porque sí, sino que creamos un contexto, creamos un contexto que haga que la lectura, que leer, que escuchar, que comprender, que utilizar el lenguaje, tenga un propósito, ¿de acuerdo? Es decir, esa es la importancia de crear contextos, de crear contextos que sean relevantes para nuestros alumnos. La siguiente cosa importantísima, un desafío, un desafío. Un desafío alcanzable por todos. ¿Por qué aprendemos? Antes lo decía Sitali Rivero, porque tenemos curiosidad. Porque tenemos curiosidad. Porque la curiosidad es el motor que nos lleva a aprender. Los desafíos, los retos. ¿Cómo aprende un niño? Porque tiene un desafío, porque quiere conocer algo. A veces la escuela mata la curiosidad, porque todos han de hacer todo lo mismo, en el mismo tiempo, de la misma manera. Eso no es educar para el siglo XXI, ni educar para hoy, ni hacer de la escuela un lugar agradable. Por lo tanto, el punto de partida de esa situación de aprendizaje, que ha de tener un contexto, ha de ser un desafío, alcanzable por todos. Fijaos, ¿qué es un desafío? Yo cuando trabajo con los centros les digo, vamos a ver, ¿qué podría ser un desafío? Pues depende de la edad que tengamos, depende de la materia que estemos enseñando, pero por ejemplo, ¿qué podemos hacer para tener amigos? ¿Qué podemos hacer para que nuestro parque sea más bello? ¿Qué podemos hacer para cuidar el planeta? ¿O qué pasaría si no tuviéramos pulmones? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esqueleto? ¿Qué pasaría si un país, si cada país, utilizara un sistema de medida? Hay colegios que ya tienen buzones, en los coles, donde los niños ponen, en los coles y en sus aulas, en sus clases, en sus salones de clase, en donde ponen preguntas que se hacen, preguntas que se hacen. ¿Por qué no invitamos a los niños a hacerse preguntas poderosas? ¿Por qué no partimos de preguntas poderosas? Podemos vivir, en vez de decir, el papel de las proteínas, y entonces los niños estudian características de las proteínas, ¿por qué son importantes las proteínas? ¿Y si yo cambio la forma de introducir los contenidos y creo una situación de aprendizaje con una pregunta de, por ejemplo, ¿los insectos son los alimentos del futuro? Y ahí voy a introducir el papel de las proteínas, etcétera. Pero voy a partir de una pregunta que probablemente despierte su curiosidad, les ayude a buscar información, a contrastarla, a investigar. Mucho más interesante que si digo características de las proteínas. No es que no hay que haya que el trabajo competencial relegue los saberes. Esa es una falsísima dicotomía. No hay competencias sin contenidos, sin conocimientos. No existen las competencias. Lo que ocurre es que los saberes están al servicio de las competencias. Por lo tanto, el punto de partida, bien, ya han hecho esa pregunta los alumnos, ¿de acuerdo? Se han hecho una pregunta. ¿Qué hacemos con esa pregunta que se han hecho? ¿Qué hacemos con esa pregunta? Creamos, les invitamos a que creen un producto final, a que piensen en qué vamos a hacer. Yo tengo esa pregunta. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer una explicación porque ¿qué es un producto final? ¿Qué es un producto final? Los alumnos tienen que hacer un producto final. Un producto final. Esto lo sabe muy bien. Lo sabéis todas las personas que me estáis escuchando, pero muy bien, Roberta, porque lo hemos hablado muchas veces. Es un género textual. Os recomiendo muchísimo este libro de Felipe Zayas, nuestro maestro, desde luego, el maestro de Roberta y mi maestro y el de tantísimas generaciones de profesores que hemos aprendido de él y con él. Bueno, ¿qué géneros textuales? ¿Qué géneros textuales? hemos de pensar en que cuando yo hago esa pregunta es decir, vale, pero yo cuando responda a esa pregunta tendré que hacer un producto que va a ser comunicado. ¿Qué es un género textual? El género textual es la forma en la que los textos nos llegan en la vida real. ¿Qué voy a hacer? Los niños y los jóvenes han de saber si con eso que van a investigar, a producir para dar respuesta a eso van a hacer una infografía o van a hacer una noticia digital o van a hacer un post o van a hacer un folleto o una presentación multimedia, un póster, un mural, un podcast, un vídeo, un informe de laboratorio, un reportaje digital, una entrevista, unas normas, es decir, lo que yo voy a aprender lo he de ligar a un género textual que ha de ser comunicado a otros. ¿Qué son las tres cosas fundamentales que nosotros deberíamos enseñar desde que los alumnos son muy pequeños hasta el final de la educación? Les hemos de enseñar a narrar, a explicar y argumentar. Son los tres aspectos fundamentales porque son los que van a necesitar en su vida social. Van a tener que contar cosas a los demás, van a tener que explicar, van a tener que argumentar. Fijaos, el otro día estaba con Montserrat Vila, que es una de las profesoras que mejor que mejor trabaja el oral. Dábamos las dos una conferencia en unas jornadas y ella ponía este ejemplo. Decía, hay maestras que son capaces de contar unas historias, unos relatos, unos cuentos maravillosos a sus alumnos que son excelentes narradoras y sin embargo, cuando están en una reunión de profesores, les cuesta mucho explicarse o les cuesta mucho argumentar porque no todos somos igualmente competentes en unas destrezas que en otras y tenemos que trabajar todas ellas porque requieren destrezas distintas, aprendizajes diferentes, estrategias distintas y tenemos que focalizar en todas ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. El papel de los modelos, el papel de los modelos. Yo odio esa forma a veces que decimos escribe lo que has hecho en el fin de semana sin un modelo, sin un eso. Así no se enseña a leer y a escribir como no se enseña a nada. Nosotros no podemos aprender a conducir si no es de la mano de alguien que nos enseña a conducir. No podemos cocinar si no es de la mano de alguien que nos enseña a cocinar. No podemos aprender a escribir bien, a explicarnos bien, a argumentar bien si no es con un modelo. A partir de modelos. No podemos dejar a nuestros alumnos. Trabaja, haz una entrevista por ejemplo a un científico. Si no partimos de buenos modelos que puedan analizar. No podemos hacer un informe de laboratorio, no podemos hacer una infografía, no podemos hacer un cartel sin esos modelos. Por lo tanto, el papel de los modelos y las destrezas de compresión y de producción son esenciales. Sería la cuarta clave. Voy a poner este ejemplo que quizá ya me lo habéis escuchado, Roberta, seguro que me lo ha escuchado, pero como cabe en una pantalla, lo suelo poner. Fijaos, cuando yo estoy enseñando el poder de la publicidad, de la argumentación en la publicidad, y enseño este cartel, estoy diciendo a los alumnos, esto es una argumentación. Esta argumentación tiene el propósito de que contribuyamos a esa fundación, la fundación Affinity, en defensa de los animales, para que no abandonemos a los animales. Pero en esa argumentación hay una narración. En muchísimas argumentaciones hay narraciones, especialmente en la publicidad. Hay narraciones, aquí nos están contando la historia de este perro que lo compraron en unas navidades, por ejemplo, tengo que enseñar a ver a enseñar a mis alumnos a ver que en esa argumentación hay narración, porque los textos siempre son híbridos. En todas las narraciones hay descripciones también, muchas en buena parte, de las narraciones hay descripciones, ¿verdad que sí? Es decir, nunca la narración, la argumentación, la explicación es pura, siempre está mezclada con otras prácticas, con otras formas de con otros tipos de texto. Pues bien, la narración lleva, suele llevar argumentación. Si yo he enseñado a mis alumnos a que me cuenten si son pequeños, lo pueden hacer, esto se puede hacer desde que son muy pequeñitos, a que me cuenten cuál es la historia que puede haber detrás y mostrarles cómo contar esa historia. Cuando yo les cuente esta historia, cuando les vuelvo a mostrar este póster, sabrán entender la narración que hay detrás. De nuevo, es un texto argumentativo. Fijaos, ¿por qué? Porque me está queriendo convencer de que yo colabore con esta organización no gubernamental que es ANGNUR, de Ayuda al Refugiado. ¿Y cuál es el lema? Ponte los zapatos de un refugiado. ¿Por qué? Para dar el primer paso. ¿Y qué historia nos cuenta? Probablemente nos cuenta la historia de una niña, un niño, porque son zapatillas de alguien muy joven, cuidadoso, cuidadosa, porque aunque las zapatillas están deterioradas por el largo camino, nos cuenta esa historia del largo camino, observamos ese cuidado en el color. Cuando yo les haga analizar este otro cartel de una campaña de la Organización Nacional de Ciegos, esto nos permite poder ver la historia que hay detrás. y lo mismo con la Coca-Cola. ¿Qué historia nos enseña esta publicidad? Fijaos, los vecinos unidos, porque les gusta esto, ¿veis? Nos está contando una historia para convencernos de que compremos, de que toda la publicidad, toda la publicidad de una ONG y también la publicidad de un banco. nos cuenta historias, nos cuenta historias, tus sueños, en fin. Aquí tenéis mi tablero de Pinterest con montones de carteles que podéis acceder para que veáis el enorme poder de las palabras de las historias que cuentan la publicidad. Aquí también tenéis una un voy a ir un poquito más rápido porque se nos fijaos, este es un ejemplo de situación de aprendizaje. Esta situación de aprendizaje que se llama te damos la voz, te damos la palabra, salió por un análisis del contexto. Los alumnos de un colegio estaban teniendo actitudes cada vez más racistas porque estaba llegando a su cole, a su instituto mucha inmigración. Entonces nos planteamos ¿qué podemos hacer? y a través de este álbum ilustrado sin palabras maravilloso de Isa Guataneve nos planteamos poner, dar voz, poner palabras a todos los personajes por equipos elegían. Personajes se informaban junto con los compañeros de historia de cada país porque ¿qué hacía que cada uno de esos personajes que provenían de un país distinto hiciera ese recorrido tan tremendo para llegar a, bueno, para perseguir un sueño? y ¿cuál era el final, el producto final? El producto final era, es un 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 vídeo en el que los estudiantes locutan ese cuento interpretando lo que ellos consideran que que han vivido esos personajes ¿de acuerdo? fijaos aquí tenéis un ejemplo que os lo voy a dejar que hicimos Felipe Zayas y yo utilizando podemos utilizar esas campañas publicitarias para hacer ver que en la argumentación hay narración pero también para hacer una campaña publicitaria entonces ¿cómo planteábamos de qué van que se tienen que plantear los alumnos de qué van a convencer? ¿cómo van a a convencer? y empezábamos por que se hagan una pregunta ¿qué conducta queremos promover en el público? fijaos que ahí está en el público al que nos vamos a dirigir ¿qué conducta queremos promover? por ejemplo erradicar el maltrato animal adoptar mascotas en vez de comprarlas ¿qué conducta queremos? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cómo vamos a hacer un cartel impactante? y les damos las técnicas de persuasión y mostramos en estos ejemplos he elegido este para que veáis pero lo mismo podríamos hacer con textos explicativos lo mismo podríamos hacer pues con una audioguía con bueno yo tengo muchísimos muchos ejemplos de muchos talleres de comunicación que he preparado aquí solo os he puesto un ejemplo pero esto mismo lo podríamos hacer con otros modelos como hacemos un podcast como hacemos una guía local por ejemplo o como hacemos una infografía o las normas de uso de una biblioteca etcétera bien modelos es muy importante que les demos modelos y que paremos que no solamente les demos los modelos porque si les damos el modelo a los alumnos los alumnos no pueden ver lo que hay detrás de este modelo entonces tenemos que explicar cuál es el papel de los eslogan qué argumentos se utilizan cuál es el papel de las imágenes de los logotipos qué peso tienen las tipografías fijaos qué importante es la tipografía aquí cómo esos lazos están uniendo tu contribución con la ilusión de la persona los colores las tipografías son esenciales las historias que nos están contando detenernos a analizar los modelos es esencial es esencial Emilio Sánchez Miguel siempre dice que detrás de cada texto que cada texto tiene un manual de instrucciones y es cierto y tenemos que enseñar a los alumnos a ver ese manual de instrucciones por lo tanto en los textos que les deis paraos a analizarlos a pensarlos paraos a que los vean porque si no es es imposible que puedan y es especialmente imposible para los alumnos más vulnerables fijaos este esta situación de aprendizaje es fantástica es fantástica la habéis publicado vosotros el 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 los autores son Felipe y y Roberta es fantástica porque cumple todos estos principios que yo estoy diciendo fijaos utiliza quiere que los alumnos hagan un una explicación de los 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 de los refranes que han que han estado conformando buena parte de aspectos culturales en México y entonces ¿qué hace? utiliza un ejemplo en manos de pendejos la pólvora está mojada y ayuda a los alumnos a prestar atención a todos estos aspectos a todos estos aspectos es es fantástico este esta esta publicación es realmente realmente buena porque cuando tú ya tienes ese ejemplo puedes trasvasarlo a otros ejemplos puedes decir vale yo aquí lo que hemos hecho ha sido un 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 glosario que yo comparto sobre el peso en la transmisión cultural de los de los refranes pero yo podría decir el peso voy a hacer una entrevista para ver el peso que tiene pues no sé una mujer científica y entonces analizo ese género textual para que los alumnos puedan hacer lo propio en este caso con otro refrán que busquen fijaos es interesantísimo porque tiene un contexto en este caso el valor cultural de los refranes hay un producto que los alumnos conocen desde el primer día un producto los alumnos no aprenden para meter folios en su en su carpeta para escribir en su cuaderno para rellenar aprenden para elaborar un producto que ha de ser compartido y qué es lo que hacen un refranero comentado y dónde se publica en una plataforma online fijaos es maravilloso porque hace que analicen los actos de habla que son distintos en cada refrán no todos los refranes como no todas las noticias o como no como no todas las los informes o como no todas las infografías tienen las mismas características aquí cada refrán hay refranes que afirman hay que aseguran hay que prometen hay que ordenan hay que prohíben cada refrán tiene un papel y la gramada los aspectos formales son distintos tenemos que enseñar a los alumnos a ver eso si yo soy profesor de ciencias sé que el lenguaje hipotético tiene un peso esencial porque las hipótesis en ciencias son esenciales entonces hay que enseñar a utilizar los verbos que funcionan según en qué ámbito de conocimiento o en cada género textual eso es enseñar el papel de los modelos es esencial cinco los saberes del currículo aprender es aprender a profundizar yo no puedo querer abarcar mucho querer dar muchos contenidos conceptuales porque entonces no puedo profundizar entonces siempre siempre los saberes han de estar al servicio de las competencias voy a ir un poquito más rápido acabando porque me gustaría que pudiéramos tener un poquito de coloquio si me estoy pasando de tiempo decídmelo y esta es la sexta clave que es la más importante que es hacer visibles los aprendizajes hacer visibles los aprendizajes es el sentido fundamental de la escuela el sentido fundamental de la escuela no es hacer cosas es pensar es enseñar a pensar sobre la acción no es la acción es sobre todo pensar sobre la acción no es por lo tanto solucionar problemas es entender por qué estoy solucionando ese problema cómo lo estoy haciendo es desarrollar estrategias metacognitivas enseñar a los alumnos a reflexionar sobre 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 los aprendizajes es eso es lo es lo esencial hacer visible yo os recomiendo muchísimo que leáis a John a ti muchísimo mirad este libro por ejemplo sobre el feedback sobre cómo yo voy ajustando lo que van haciendo nuestros alumnos haciéndoles reflexionar sobre lo que están haciendo a lo largo del proceso es esencial y es esencial siempre pero es mucho más esencial con alumnos vulnerables con niños que en un momento determinado tienen más dificultades por eso yo por ejemplo el feedback es el enseñarles con mis preguntas a aprender aprender puede estar más dilatado con niños que tienen altas capacidades pueden seguir hasta que se den cuenta no no esto no va por aquí pero con alumnos más vulnerables tiene que ser un una intervención muy constante para generar esas y generando esas experiencias de éxito no dejar a que ya esté completamente perdido porque eso les pasa a muchos niños que ya ya hace dos meses que no sé por dónde íbamos hace dos horas yo ya no me estoy enterando yo ya he perdido el ritmo es decir ese desarrollo de las estrategias metacognitivas es esencial mirad algunas preguntas cuando sabemos que 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 un niño está que un estudiante de cualquier edad está desarrollando esas estrategias metacognitivas cuando puede decir ¿puedo explicarlo con otras palabras? ¿tú podrías explicar esto de una forma diferente? ¿puedes explicarlo de otro modo? ¿me puedes poner un ejemplo? ¿yo podría explicárselo a otra persona para que lo entienda mejor? hemos de pararnos y hacer y de detenernos en este tipo de preguntas ¿puedo utilizar lo que he aprendido a otras situaciones? fijaos cuando yo les he puesto el ejemplo el cartel que os he puesto antes de este perro por ejemplo abandonado de esta historia que nos contaba la publicidad cuando yo les pongo tu ilusión es mi ilusión y les pongo a una niña que tiene un implante coclear y está tocando el violín la publicidad de la once es que esa niña ha cumplido su sueño esa joven ha cumplido su sueño gracias ¿qué historia me puede contar? entonces cuando yo he educado la mirada a través de los ejemplos y de las preguntas pertinentes y le he dedicado tiempo y he dejado a los alumnos hablar y pensar individualmente por parejas en grupo primero individualmente después contrastándolo con su pareja después en un grupo que yo conformo bueno cuando yo le digo ¿esto lo podrías aplicar a otra situación? y entonces sé que están haciendo aprendizaje significativo ¿cuándo lo podrías aplicar? ¿puedes explicar por qué lo que has aprendido es importante? porque probablemente si lo que ha estado haciendo es rellenar huecos no podrá explicar por qué eso es importante porque quizá es que eso no sea importante ¿puede explicar cómo ha aprendido? ¿puede explicar cómo sabe que esa información es fidedigna? ¿por qué no se ha quedado con la primera fuente que ha encontrado? ¿cómo puede explicar esta información que yo he utilizado es fiable? ¿por qué? lo sabe ¿por qué lo sabe? es que es eso a lo que hemos de enseñar a nuestros alumnos ese es el poder del lenguaje que yo soy capaz de explicar a otros por qué sé que esa información es fidedigna? ¿puedo hacer un esquema un dibujo un mapita conceptual que organice mi pensamiento? cuando yo me paro y unos niños están trabajando les digo ¿cómo sabéis que lo estáis haciendo bien? ¿cómo sabéis que lo estáis haciendo bien? yo siento que controlo mi conocimiento todas estas preguntas hemos de focalizar sobre ellas bien por lo tanto cerramos fijaos Héctor Ruiz que tiene unos libros maravillosos tengo por ahí algunos bueno en este conoce tu cerebro para aprender aprender dice él es el director de la International Science Teaching Foundation dice una de las formas más relevantes para almacenar en mi memoria y poder recuperar los conocimientos es la evocación entonces yo siempre cuando acabáis una sesión o cuando empezáis la siguiente tenemos que decir a ver vamos a evocar cuáles son vamos a evocar no voy a buscar en el cuaderno voy a intentar evocar qué es lo que hemos hecho esta tarde en qué qué hemos qué hemos dicho hemos hablado de la importancia de la inclusión y hemos dado seis claves las recordáis vamos a abocarlas aprender en un contexto plantear desafíos retos preguntas siempre que haya un producto final que se comunique a veces decís bueno pues es que si es una explicación es una explicación para sus compañeros vale no es demasiado motivador pero si yo eso hago una pequeña grabación y luego lo cuelgo en el en el en el blog en la página web en el instagram del centro motiva a los alumnos guío guío los aprendizajes me paro me paro muestro muestro modelos hago que miren esos modelos focalizo la atención pongo los saberes al servicio de las competencias la reflexión está presente todo el tiempo bueno con esta transparencia acabo fijaos leí este artículo hace muy poquito el mes pasado y decía de esta manera los chavales dicen que la clase se les pasa muy rápida trabajar de esta forma es probablemente la mejor manera de implicar a todo nuestro alumnado de hacer que se sientan competentes que se sientan autónomos y eso eso ese sentimiento de que de competencia de que soy capaz de que puedo aprender con otros que importa lo que yo hago hace que que vayan a los centros con ganas despierta su curiosidad y crea entornos de bienestar emocional y eso es lo que despierta la pasión la curiosidad que decíais la pasión de aprender y también la pasión de enseñar de la que estamos que necesitamos esa pasión de enseñar así que bueno muchas gracias y bueno creo que me he pasado un poquito del tiempo no sé si tendremos podremos tener unos minutos para conversar no sé gracias lamentablemente si se nos acabó el tiempo tenemos por ahí unas manitas levantadas pero nuestro compromiso sería recuperar todas esas preguntas hacértelas llegar y enviar las respuestas a nuestros invitados así que los invitamos a dejar sus cuestionamientos en el chat o en el video de YouTube para dar respuesta agradecemos mucho tus palabras y antes de despedirnos nos gustaría invitarlos a todos a mantenerse conectados y conectadas en nuestras redes sociales pues próximamente daremos a conocer información importante sobre la edición 2023 del Congreso Internacional Lectura y Escritura en la Sociedad Global organizado de manera conjunta por la Pontificia Universidad de Ecuador Universidad del Norte de Colombia y Tecnológico de Monterrey que este año se llevará a cabo en Ibarra, Ecuador los días 28, 29 y 30 de junio a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación agradecemos a la expositora por la interesante plática y a las y los participantes por su asistencia las y los invito a asistir a las siguientes actividades programadas las cuales serán publicadas en nuestras redes sociales Sescritura Tech en Facebook e Instagram y en nuestro sitio web centroescritura.tech.mx muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a vosotros por gracias Pilar un honor escucharte gracias un abrazo